VENO, 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 VENO... VENO, 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 VENO... VENO, VENO, VENO. Ah, pero no bailás ahora o qué? ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Una valla, tío! ¡Más tu casa! ¡Una valla! ¡Una valla, tío! ¿Nos vemos en casa o qué? Sí, sí... Bueno, porque tu hermano es tu hermana. ¡Una valla, tío! ¡Una valla, tío! sin ningún problema tú coge a ellas y hazla a bailar me va a caer un vídeo 25 mujeres 50 tetas y las cuentas del recente 150 150 150 ¡Bien!